Liza tiene un amor de otra mar Brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez Le hace volver a aprender Don't, don't, don't Don't, don't, don't A respirar Siempre fue divertido correr Dejar este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies Ella es mi chica lunar Don't, don't, don't Don't, don't, don't Chica lunar Cuando me hondo en el mar Hondo, me hondo en el mar De la fertilidad Fertilidad Un silencio visual Silencio visual Es la fauna visual Reflejando el color del sol Un silencio visual Y un silencio visual Que no se supone en el mar No se supone en el mar Atención para Martín Rey de Álvarez, para nuestro querido Daniel Liva. Bienvenidos. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos. Sí, todo bien. Ahora y Nunca es la propuesta que se va a estar presentando en el Teatro Municipal 3 de Febrero, el 1 de noviembre, en homenaje a... Amor Amarillo. ...un disco solista de... Sí, Gustavo Cerati, a quien estaban interpretando. Sí, sí, la verdad que estamos recontentos. Venimos trabajando hace un principio de año, más o menos, con los chicos y las chicas. Así que estamos recontentos por lo que se viene en el teatro. ¿Qué le genera un disco como este, un artista como este, a ustedes? ¿Ser parte de esto, homenajearlo de alguna manera? ¿Qué cosas les pasan por dentro? Ambos somos fanáticos de... Sí, con Marcos Cerati. Y creo que hemos seguido toda la carrera, ¿no? Y nos ha inspirado mucho también toda esta música. Yo creo que está presente en nuestras composiciones también un poquito de esa magia que tiene Gustavo. Y bueno, la idea era... Dani me propuso, dice, vamos a hacer Amor Amarillo a los 30 años. Hizo algún Dream Team. Claro. Ahí va, ya lo vamos a nombrar, ese Dream Team. Va al ataque ese Dream Team. Sí, exacto, sí. Y es justo el 1 de noviembre el aniversario del lanzamiento. Claro, justo ese día se cumplen 30 años del lanzamiento. Ese día fue el día del lanzamiento del 93. Así que, por eso, digamos, va a ser ese día la fecha elegida para tocar en el teatro. Y se cumplen 30 años. Es un disco que a mí me marcó mucho en mi carrera. Entonces, como que, nada, está buenísimo. ¿El disco sale completo esa noche? ¿Cómo lo han craneado? Sí, vamos a tocar el disco completo. Pero no es solamente un recital. Va a ser también una movida audiovisual. Ah, bien. Va a haber visuales, luces. Entonces, la idea es que la música sea más protagonista que la banda o que nadie, ¿no? O que la música de Gustavo, justamente. Bueno, vamos a meternos en la banda, ¿no? Decía, formaron el Dream Team con todos músicos que, bueno, quizás con algunos compartieron escenario, algún proyecto, pero que se formó específicamente. Nadie. Nadie compartió. Eso dije quizás. Está bueno eso también. Es un desafío lindo. Sí, estuvo bueno por ese tema. O sea, todos somos fanáticos y nos encanta Serati, qué sé yo. Pero cuando yo me empecé a convocar era como, che, pero nunca habíamos tocado nunca juntos. Y de hecho, entre nosotros cinco tampoco habíamos tocado. ¿Quiénes componen este Dream Team? Vamos. Bueno, está Beltrán Ibarrola en la batería. Está Martín Kension en el bajo. Gemma Donda en coros. Y, bueno, Martín Rey y yo. Ahí está. Ese es el equipo. Bien, bien, bien. ¿Y todos fanas de Serati, de alguna manera? Sí, sí, de alguna manera algunos conocían un poco más. Porque gustarte tiene que gustar. Sí, de hecho, sí. Algunos me decían, che, pero este tema no lo conozco, pero me suena o de tal disco, ¿no? Porque es un disco bastante particular también de la carrera de Gustavo. Fue el primer disco. Claro. Lo compuso él en Chile, lo terminó de grabar allá. A vos, Dani, ¿por qué te llegó tanto? ¿O por qué te marcó tanto puntualmente este disco? ¿Qué fue lo que más te gustó? No sé, en una época en que yo tocaba mucho solo, que salía a tocar con la acústica, así tocaba solo, tocaba muchas canciones y dije, che, me gustaría tocar este disco completo, así como es, porque es como que tiene eso, ¿no? Sí. Después fue mutando. De punta a punta. Sí, como eso, eso. Es perfecto. Y también después investigando un poco sobre el disco y por qué me gustaba, yo también descubrí que nunca lo presentó como tal al disco, ¿no? No hizo una presentación oficial. Es como que hicieran esa presentación ustedes. Claro, no, bueno, pero fue como un... Era un disco muy de estudio, ¿no? Muy de estudio, sí. No estaba pensado. No estaba pensado. Lo presentó en una radio, ¿no? Lo presentó en una radio una vez y bien salió y después, bueno, tocó temas del disco, pero no hizo una presentación oficial del disco que después sí hizo con todos los otros. Con Bocanada, con Ahí Vamos, todos esos discos que sí, hizo giras y todo. Mirá cómo es que hoy, bueno, era cuando... Chicos, ¿cuándo pueden venir? Así cuentan. Y coincide que hoy fue el de gracias totales, ¿no? Claro, totales. De Soda Estéreo fue la última presentación de Soda. Es cierto. Claro, esa frase que atravesó tanto a muchos, ¿no? Sí, algunos siguen hasta hoy. ¿Eh? Algunos siguen hasta hoy. Sí, sí, sí. Totalmente. El día del show, nada. A ver, más allá de esto que contaba Daniel, ¿qué se proponen ustedes arriba del escenario? ¿Qué quieren transmitir? Más allá de lo de la puesta en escena, lo audiovisual. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va la onda? Primero disfrutar, ¿no? Por eso, bueno, hace, como decía él, desde el principio de año, decía Dani, que estamos ensayando, justamente la idea es ya tener todo, Porque justamente los nervios de los shows y todo eso. Sí, la responsabilidad. Y más en una banda que se armó para esto, ¿no? La idea es llegar a ese momento y poder disfrutarlo. Claro. El tema de la puesta, la está manejando él, es sorpresa para mí también. No, si vieron algunas cosas, pero también es sorpresa para mí. No, Dani, se puso la 10. Bien, y sí. Se puso la 10. Un capitán en todo equipo. Tenemos una productora, ¿no? Que está armando todo. Sí, obviamente. Está Belén Mustamante. Manda la velu. Está Belén también trabajando detrás. Están salvados, entonces. Estamos salvados. Estamos tranquilos. Están salvados. Bueno, pero la idea era formar un equipo donde podamos dividirnos las tareas y cada uno cumpla su rol, digamos. Está bueno. Y bueno, ella hace su trabajo muy bien, como ustedes ya saben, entonces como que estamos salvados. Escúchame una cosa. A ver. Nosotros nos ganamos de tocar y hacer música. Claro. De hacer lo que mejor saben hacer. Cada uno lo que sabe, ¿no? Claro. Si todo funcionaría así, qué lindo sería. Yo me imagino que homenajes a Cerati tienen que haber un montón en el mundo. Sí, de hecho, es como que nos planteamos también eso. Che, pero no es una banda tributo. Es como un homenaje a los 30 años del disco. Es algo como un proyecto medio concreto. De hecho, no sé si lo vamos a volver a hacer. O sea, quizás podremos replicarlo alguna vez o otra vez, no sé, en otro lado. Pero va a ser algo muy puntual y por eso está bueno que la gente vaya. No es que se va a volver a repetir. Pero digo, cuando suceden estas cosas, cuando piensan en un homenaje específico, bueno, a Gustavo Cerati y al disco en particular, a su disco solista, ¿qué es lo que se hace como grupo? ¿Se comunica eso a quienes han estado cerca de él? ¿A quienes, digamos, hay una cuestión ahí de querer compartirlo, de querer llegar a quienes lo conocieron? ¿Cómo es? Sí, de hecho, bueno, yo estuve con un pequeño contacto ahí con la hermana de Gustavo para invitarla al show y, bueno, ella se puso muy contenta. Me dijo, qué bueno que la música de Gustavo se siga replicando a través de los años, qué sé yo. Y, bueno, está la posibilidad de que vengan al show, digamos. Está ahí en tratativas que estaría, que para nosotros sería buenísimo. Qué linda sorpresa. La frutilla del postre. Sería buenísimo. Que estuvo acá en Perná cuando fue... Cuando fue la inauguración. De la calle ahí, Gustavo Cerati. Sí, vino. La hermana. Ahí estuvo. Así que, no sé si... Se siguen conmoviendo, digo, la familia con esto de, no es, ah, bueno, otro homenaje de Cerati. Claro, no, no, no. No, eso me contestó así con la mejor y como que eso fue, uh, una masa, porque la verdad que no esperás, no sé, no sabés qué esperar del otro lado, ¿viste? Claro. Y eso es como que te motiva un montón también. Y es muy lindo, ¿no? No, yo la verdad que lo estoy disfrutando un montón. Estoy bastante estresado, voy a decir. Pero estamos llegando re bien. ¿Cómo vienen los ensayos? Bien, bien. Es todo un tema ensayado, ¿viste? Para el músico, para la banda, por ahí. Sí, sí, porque justamente es un disco... Es complicado. Es un disco complicado. A ver qué es lo complicado de este disco. Y que es un disco muy particular. Es como una obra integral, ¿no? Y tiene mucho de estudio y muy experimental en algunas cosas, ¿no? Claro. Era como que también en esa época que empezó a trabajar con otras técnicas, ¿no? De grabación, porque lo hizo prácticamente La Casa, ¿no? Y con samplers y un montón de cosas. Lo que hoy sería un poco más. Que también no es tan tocado, sino que es más... Fragmentos de grabaciones. Y que después lo siguió mucho en otros discos de Gustavo, pero que, digamos, a la hora de tocarlo en vivo, tiene su... Sí, sí, va a tener, va a tener su... Le vamos a poner nuestra onda también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va. Tratamos de llevarlo lo más personal que se pueda sin que se desvirtúe tanto, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente tiene una impronta muy nuestra. Algunas cosas de Serati en vivo también, ¿no? Claro, sí, sí. Algunas versiones en vivo. Porque justamente... ¿Un show de cuánto tiempo más o menos tiene encrañado? Pensado. Sí, más o menos, sí, 90 minutos. Bien. Mucho. Ahí va. No sé si llega a los 90 minutos, pero... Además en el teatro... Lindo, 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 lindo. Tiene una magia especial. Sí, el teatro es creo que el mejor lugar como para hacer un espectáculo de ese calibre, digamos. Así que, no, muy contentos, muy contentos. Esperemos que la gente responda y que vaya. Seguramente. ¿Dónde consigue la entrada la gente? A ver, vamos con los talleres. Bueno, las entradas se pueden conseguir ya por Ticketway. Sí. En la página de Ticketway. Y también ahí están los puntos de venta, porque tiene puntos de venta Ticketway, donde podés ir a comprar. Sale un poquito, este... Ah, hay que ir nomás. Sí. Y en la boletería del teatro todavía no están, pero bueno, ni bien estar. Los vamos a anunciar en las redes. Y nosotros vamos a tener dos pares, me dijo la productora. Muy bien, me parece perfecto. No esperaba menos de Belén Bustamante. Dos pares de entradas para nuestro agente del otro lado, para que puedan participar. Para que puedan participar. Regalón. Y se van a disfrutar de este espectáculo maravilloso que están preparando artistas de nuestra ciudad en homenaje a Mola Machi. Con grandes músicos, un escenario impecable, espectacular, hermoso. Es perfecto. La verdad que va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. No puede fallar. Y una de esas, con la presencia de familiares de Gustavo Cerati, nada más y nada más. Estaría buenísimo. La verdad que sí. Poder estar, para vivenciar, ¿no? Esto que tan, con tanto amor han preparado, ¿no? Amor amarillo, en este caso. Claro, sobre el escenario. ¿Podemos escuchar otra canción? Podemos, podemos. Podemos. ¿Qué van a interpretar? Vamos a hacer Cabeza de Medusa. Ahí va. Cabeza de Medusa. Y vuela lejos, hombre. Que nadie se interponga. La noche repentina. Te vende falsa sombra. Y cuando uno no ama comprar. Cabeza de Medusa. Cabeza de Medusa. Cabeza de Medusa. Su boca es invisible. Se va fijando en tu retina. Seduce de Medusa. Y cuando uno no ama comprar. Y es verdad. Y es verdad. Y cuando uno no ama comprar. Ella es la hermana de la duda. Y ella es tan ambiciosa para embriagar. Y es más, te copiará como un espejo y jamás, jamás, jamás serás su dueño. Así que. Vuela. 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 Vuela.